Yo voy a salir a caminar para ver si me va bien A ver si puedo encontrar con una buena mujer Y el que sale a caminar tropieza, así lo dice Marciano Torres A las mujeres no les da tristeza el trabajo que pasamos los hombres A las mujeres no les da tristeza el trabajo que pasamos los hombres ¿Qué estás oyendo, Rosalba? Mire cómo son las cosas, así le vengo a decir Voy a recorrer la costa y salgo por Medellín Voy a recorrer la costa y salgo por Medellín Y el que sale a caminar tropieza, así lo diría Marciano Torres A las mujeres no les da tristeza el trabajo que pasamos los hombres A las mujeres no les da tristeza el trabajo que pasamos los hombres ¡Claro que no! ¡Claro que no les da tristeza el trabajo que pasamos los hombres ¡Hola! Yo le dije pa' que sepa Pa' contarle lo que pasa De allí con una avioneta Directo para Caucasia De allí con una avioneta Directo para Caucasia Y que se la camina tropieza Así lo dice Marciano Torres A las mujeres no les da tristeza El trabajo que pasamos los hombres Vámonos en la vispa que tiene la cabeza roja Ahí nomás, lista la maleta, cántulo padilla Ahí vamos Allá va a flotar con pegado de la cola y la violeta Velo, eh Y el camisa Y está divorciado A las mujeres no les da tristeza A las mujeres no les da tristeza